y bueno vamos a ver hoy el día de hoy el laboratorio número 7 el laboratorio 7 trata de la solubilidad y la curva de la solubilidad cuál es el objetivo de este laboratorio el objetivo es preparar soluciones saturadas a distintas temperaturas y determinar la solubilidad de una sustancia ese va a ser el objetivo de este laboratorio cómo preparar una solución a una temperatura ahora el otro objetivo sería construir la curva de solubilidad en función a las distintas temperaturas y bueno pasamos al fundamento teórico a ver qué vamos a ver el fundamento teórico vamos a ver la definición de mezcla ¿qué es una mezcla? pregunto a alguien que se le ocurra en la cabeza ¿qué cree que es una mezcla? cuando dos sustancias se combinan haciendo una sustancia homogénea o de igual forma heterogénea bueno el concepto más fácil es que es una mezcla de dos o más sustancias yo la voy a combinar esa es la definición se podría decir de mezcla vamos a ver el transcurso de entrando más a la materia vamos a ver otros tipos de solubilidad, soluciones pero bueno por el momento el concepto de mezcla es la es la sustancia que se me... ¿cómo decirlo? la mezcla es un material que está formado por dos o más sustancias esa sería la definición de mezcla y ahora vamos a ver los tipos de mezcla la mezcla homogénea y la mezcla heterogénea la mezcla homogénea es aquella sustancia que no se puede diferenciar a simple vista es decir, está constituido por un soluto y un solvente o un disolvente un claro ejemplo a ver, cuando yo me levanto en la mañana todos nos preparamos un café, ¿no? yo voy a mezclar ¿qué mezclo ahí? voy a agarrar un vaso con agua caliente y ¿qué voy a mezclar? el café, ¿no? de ese vaso ¿cuál es el soluto y cuál sería el solvente? ¿cuál creen que es el soluto? el café el café el soluto y el azúcar el solvente el agua perfecto, es lo mismo es lo mismo que vamos a ver ahorita pero con solución así que se puede decir que nosotros ya tenemos idea porque siempre hemos preparado un café hemos preparado un refresco así que ya tenemos idea de esto directamente ahora, la mezcla heterogénea es lo contrario de la mezcla homogénea es decir, posee una composición no uniforme no se puede llegar a diluir ¿no? a ver, ¿qué más? ¿qué más podemos rescatar de la mezcla heterogénea? está formada por dos o más sustancias es decir, esto se puede distinguir a simple vista yo puedo ver a simple vista que no es que no se puede diluir más que todo eso sería la parte teórica de la mezcla heterogénea ustedes pueden investigar más a fondo, más teoría vamos a tratar de hacer lo más didáctico posible ahora, la definición de la solubilidad esto sí es importante porque vamos a realizar cálculos estequiométricos con la solubilidad así que esta parte sí es importante que se la sepan ¿qué es la solubilidad? la solubilidad expresa la cantidad de gramos del soluto disuelto por cada 100 gramos de solvente a una determinada temperatura y voy a poner acá el señalador la relación que podemos ocupar mayormente es la K yo digo que la solubilidad de una sustancia es igual a los gramos del soluto sobre 100 gramos del disolvente esto depende de qué libro ustedes van a agarrar a leer seguramente en algunos libros acá va a decir del solvente algunos libros le dicen disolvente y algunos libros le dicen 100 gramos de agua y acá dice gramos de sal así que depende de la nomenclatura al libro que ustedes van a ver para verificar la información pero esta es la relación que se maneja ahora, ¿existe otra manera cómo sacar la solubilidad? sí, existe ¿cuál sería? mediante la fórmula la fórmula es la siguiente yo digo que la solubilidad es igual a la masa del soluto sobre la masa del solvente o disolvente multiplicado por 100 esta fórmula ustedes la pueden ocupar o al igual ustedes pueden ocupar la relación que se encuentra acá esto es algo similar al laboratorio 5 que hicieron con Limber, ¿se acuerdan? la presión hidrostática había varias maneras como sacar la presión hidrostática ya sea por una relación ya sea por una fórmula o ya sea por distintas maneras esto es lo mismo ustedes cuando quieran calcular la solubilidad podemos calcularla por la relación o podemos calcularla por la fórmula van a ver que va a salir lo mismo y bueno, estas son las curvas de solubilidad acá estoy mostrando dos pero bueno, esto lo vamos a ver más a detalle cuando entremos en verdad al tema de solubilidad con la materia ahorita hablar de esto sería como que no están bien así al tanto porque no hemos avanzado tan a profundidad así que vamos a hacerlo un poco más ligeros esta es parte teórica parte teórica y pasemos a lo que nos importa la clasificación de una solución la solución se clasifica en tres la solución no saturada la solución saturada y la solución sobresaturada y acá todos nosotros acá hemos visto esos tres tipos de solución ya les voy a explicar cómo la solución no saturada es aquella solución aquella solución que puede admitir más soluto un ejemplo pongamos la compañera Paola de acá cada mañana se levanta a preparar su café ¿cuántas cucharadas de azúcar le echa a su café? compañera Paola Paz creo que tres tres cucharadas a veces tres ya a veces tres está bien ella prepara con tres si está acá hay mal hecho ya puede ser mal pero está por ahí pero si usted va a preparar pongamos un refresco para un partido de fútbol para sus amigos ¿será que hace refresco no sé de esa conservadora le va a echar solo tres cucharadas? ¿qué cree usted? no no le va a echar más porque más ya mayor y no puedo echarle solo tres cucharadas así que esa sería una solución no saturada yo puedo seguir echando más soluto soluto y la solución lo va a disolver esa es una solución no saturada ahora vayamos a la solución saturada ¿qué dice el concepto de la solución saturada? es aquella que tiene la máxima cantidad de soluto disuelto a una determinada temperatura esa solución no admite más soluto es decir yo al preparar mi café como dice la compañera le echa tres cucharadas a su café y lo va con una cuchara lo va a diluir y una vez que sigue diluyendo va a probar el sabor y va a tomarlo pero ¿qué pasa si le echamos un ejemplo pongamos que le echó ocho cucharadas ¿será que se va a diluir las ocho cucharadas en ese vasito de café? no no pues no va a llegar a un momento que por más que ponga cinco cucharadas se va a diluir si pongo una cucharada más esa cucharada ya no se va a diluir puedo seguir yo batiendo el café y va a quedar abajo esa es la solución saturada aquella que no admite más soluto que si yo pongo un poquito más de soluto ya se va a comenzar a formar un precipitado ahora vamos a la solución sobresaturada ¿qué nos dice el concepto de la solución sobresaturada? es aquel es aquel aquella solución que se encuentra en exceso es decir ya no admite es decir yo por más que pongo más azúcar en ese vaso de café como les dije que le puse ocho cucharadas o le pongo diez cucharadas ¿será que yo por más que voy a batir con mi cuchara se va a llegar a diluir todo el azúcar junto con ese café o no? ¿qué piensan ustedes? a ver ¿qué se les ocurre en la cabeza? yo le eché diez cucharadas de grande azúcar a ese vasito de café no se va a diluir por completo ¿qué va a quedar en mi vaso? en la parte de abajo va a quedar el azúcar que no se ha diluido esa es una solución sobresaturada y estos son los tres tipos de soluciones no saturada saturada y sobresaturada más que todo ahora esto es lo que van a ver en la materia normalmente van a ver soluciones saturadas siempre se ve esto vamos a hacer un montón de ejercicio cuando entremos a la materia les aseguro que daré un práctico sobre esto más que seguro pero esto se ve por concepto ¿no? sobresaturada y no saturada o diluida ahora pasemos al desarrollo de la experiencia ¿no? yo les voy a mostrar un video espero que ustedes tomen apunte o sea puedan entender el video para que hagamos los cálculos debidos para calcular la solubilidad ¿no? y me van a confirmar si pueden escuchar el video ¿no? para comenzar llenamos una pequeña cantidad de agua en un vaso de precipitados en este caso prepararemos una solución a temperatura ambiente luego procedemos a saturar el agua con nuestra sal la sal que utilizaremos es cloruro de sodio vertimos la cantidad necesaria de cloruro de sodio para saturar nuestra solución no nos olvidemos de agitar continuamente para que todo el soluto se disuelva en el agua al ver que se ha disuelto toda la sal en el agua agregamos una mayor cantidad de sal porque nuestro solvente puede admitir más soluto en el agua Agitamos durante un tiempo determinado hasta que la solución ya no admita mayor cantidad de soluto y se pone un precipitado en el fondo. El siguiente paso es espesar nuestro crisol con su etapa en la balanza analítica. Pesamos también un segundo crisol. Prepararemos también una solución a una temperatura de 50 grados. Para esto armamos un esquema para calentamiento por baño maría. Debemos esperar a que la temperatura en el vaso de precipitado sea de 50 grados. Una vez se llegue a los 50 grados comenzamos a saturar la solución y agitar para que la sal se disuelva. Debemos tener una temperatura correcta de 50 grados para poder tener una muestra significativa de solución. Si es necesario también podemos retirar el mechero en caso de que nuestra temperatura esté aumentando. Una vez estabilizada la temperatura en 50 grados nuevamente podemos seguir saturando la solución a una temperatura constante. Ahora debemos sacar una muestra significativa de nuestra solución preparada a temperatura ambiente en nuestro crisol. Como podemos ver, la solución ya se ha visto un precipitado. Este precipitado está en el fondo del vaso y no existe ninguna partícula en suspensión. Para que nosotros podamos sacar una muestra significativa que no contenga una cantidad de sal sólida, sino solo granos disueltos. Procedemos a sacar nuestra muestra de aproximadamente 1 ml. Vertimos nuestra muestra en el crisol para proceder a pesar en nuestra balanza analítica. De la misma manera procedemos a sacar una muestra de nuestra solución preparada a 50 grados centígrados. Nuestra muestra tendrá aproximadamente entre 1 y 2 ml. Procedemos a sacar una muestra en el crisol de porcelana para su posterior pesada. En nuestra balanza analítica procedemos a pesar nuestras soluciones preparadas en sus respectivos crisoles. El siguiente paso es determinar la cantidad de sal que existe en esta solución. Para esto lo que debemos hacer es eliminar toda la cantidad de agua que tenga en nuestra solución. Procedemos a calentar nuestro crisol de porcelana para poder eliminar el agua presente en nuestra solución. El calentamiento de nuestra solución debe ser lento debido a que si nosotros realizamos un calentamiento muy brusco podemos tener pérdidas que van a afectar en nuestros cálculos. Podemos realizar una pequeña apertura de nuestros crisoles para que pueda escapar el agua que ha entrado en ebullición. Luego de un determinado tiempo podemos verificar dentro del crisol que se ha eliminado todo el agua que se ha eliminado todo el agua que se ha eliminado. Y en el fondo podemos observar un residuo color blanco que es nuestro cloruro de sodio. El siguiente paso es esperar que nuestros crisoles enfríen para poder llevarlos a pesar a la balanza analítica. Procedemos a llevar nuestros crisoles a un desecador para que no exista ningún error de cálculo por efecto de la humedad. Y nuestro último paso es el pesado de los crisoles con su respectivo residuo. Y bueno, ya hemos visto el video y ahora vamos a calcular la solubilidad con la teoría o la parte teórica. Bueno, esa es la tabulación de datos. Todos estos datos de acá los sacamos de dónde? Los sacamos del video. A ver, alguien que me explique un resumen breve de lo que entendió en todo el video. ¿Algún voluntario o comienzo a nombrarlo? ¿Qué podría explicar? Claro, perfecto. José, explica. ¿Qué entendiste? Primero, para empezar, se trabajó con dos reactivos, con el que es el agua y la sal. Usamos el cloruro de los sodios, que es la sal común. De ahí pesamos dos crisoles vacíos y antes de eso, en un vaso de precipitado, mezclamos con una espátula. Poco a poco fuimos diluyendo la sal hasta donde admitía el disolvente, hasta la cantidad máxima. Y se pesó los crisoles y de ahí, una vez sacamos, una vez diluimos toda la sal hasta el tope, con ayuda de una pipeta, sacamos un aproximado de un ml. Y de la solución que teníamos del vaso de precipitado. Y uno de esos crisoles lo llevamos por calentamiento indirecto a temperatura de 50 grados. Descansaron a temperatura de 50 grados. Y el otro quedó ahí nomás a temperatura ambiente. Perfecto. El compañero lo que me dijo está muy bien, excelente. Entonces, ¿qué es lo que sacamos ahí? La masa de la cápsula vacía, ¿no? De ambas cápsulas. Perfecto. Después, ¿qué es lo que sacamos? Después sacamos la masa de la cápsula más la solución. Esta solución está hecha de cloruro de sodio más agua. Y acá tengo esa masa de la solución más la cápsula, ¿no? ¿Y qué más hicimos en el video al final, llama? ¿Alguien a ver que me diga? La compañera, a ver, Paola. ¿Qué se hizo al final del video? No entendí mucho, la verdad. Es que hay mucha bulla acá en mi trabajo y la peluche. Pero sí lo vi, digamos. Ya, lo vio. ¿Pero qué vio al final del video? Es que siempre lo veo llevando a mi casa grabado, sí. Ah, ya, perfecto. Entonces, ¿alguien que ha visto el final, qué es lo que se hizo en el laboratorio o en la práctica del video? Se lo puso la sustancia que lo diluimos a la cocina, o sea, para que sacarle toda la cantidad de agua y obtener lo que era el cloruro de sodio. La verdad, exactamente. Lo que hicimos fue llegar a diluir, a que se evapore todo el agua y que me quede, me quede el cloruro de sodio, ¿no? Y después, ¿qué es lo que hicimos? Una vez que se enfrió, lo pasamos a la balanza para pesar el peso, ¿cierto? Entonces, ¿qué obtengo ahí? Obtuve la masa del residuo de la solución, que sería la masa de la cápsula más el residuo, que lo tengo acá. Este es el dato. Y ahora, ¿qué otro dato tengo aparte? La temperatura, ¿no? Una fue hecha a temperatura ambiente, que es 27 grados centígrados, y el otro fue hecha a 50 grados centígrados bajo un calentamiento baño maría, ¿no? O calentamiento indirecto, ¿no? Todo esto lo sacamos del video, ¿no? En teoría, ¿no? Entonces, ahora vamos a calcular con estos datos, vamos a calcular la solubilidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos lo siguiente. A ver, no quiero que no quieran. Ya lo copié ahora, esa tabla, a un costado. Esto es lo que tengo. ¿Qué es lo que voy a encontrar? ¿O qué es lo que yo debo encontrar? Yo debo encontrar la masa de la solución. ¿Y cómo encuentro la masa de la solución? Alguien a ver que quiera participar. ¿Cómo creen que encuentro la masa de la solución? Si yo tengo la masa de la cápsula vacía, y aparte yo tengo la masa de la cápsula más la solución. ¿Estamos? Se lo resta a los dos. Muy bien, así que pongo acá la masa de la solución, ¿a qué es igual? Es igual a la masa de la cápsula más la solución, menos la masa de la cápsula o el trisón, ¿no? Hasta ahí todo claro, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que voy a calcular aparte? Yo voy a calcular la masa del soluto, la masa del cloruro de sodio. ¿Y cómo encuentro la masa del cloruro de sodio? Si yo tengo la masa del crisol vacío, y tengo la masa del crisol más el residuo. El residuo, ¿qué era? ¿Qué es lo que dijo el video, que era el residuo? El cloruro de sodio. El precipitado. Perfecto, exactamente. El cloruro de sodio. Ahora, ¿cómo calculo el cloruro de sodio? Si tengo la masa de la cápsula más el cloruro de sodio, y tengo aparte la masa de la cápsula o el crisol vacío. ¿Cómo creen que puedo calcular teniendo estos dos datos de la acá arriba? La arriba y la acá abajo. ¿Se resta? Se resta. Se resta una diferencia, ¿no? Yo digo que la masa del cloruro de sodio o del soluto va a ser igual a la masa de la cápsula o del crisol más el residuo menos el crisol vacío. Ya tengo acá las dos fórmulas. Ahora, ¿cómo calculo la masa del agua? La masa del agua. Una solución es igual al soluto más el solvente. Es decir, la sal más el agua. Otra palabra. ¿Cómo calculo la masa del solvente? Teniendo la solución y teniendo la masa del soluto. Igual se resta la masa de la solución menos la masa del soluto. Perfecto. Exactamente. Yo lo calculo haciendo una diferencia. Esta es la fórmula. La fórmula es soluciones igual al soluto más el solvente, ¿no? Es depende de qué libro van a leer, ¿no? Yo algún libro lo leí. Yo leí que decía masa del sal más agua. Así que depende de qué libro ustedes lean. Van a ver diferentes nomenclaturas, ¿no? En alguna nomenclatura, en algún libro he visto que acá le pone SN, ¿no? Que significa solución, ¿no? Es depende, ¿no? Cómo van a hacer. Entonces, de esta fórmula acá, ¿qué voy a despejar? De esta fórmula yo tengo la masa de qué? De la solución. Tengo la masa del cloruro de sodio. ¿Qué debo despejar? La masa del agua, ¿no? Esa del agua. Hago una diferencia. Ese que está con positivo va a pasar acá con negativo. Bueno, ¿hasta acá todo claro? ¿Alguien tiene alguna duda sobre estos cálculos que estamos haciendo? Todo claro. Perfecto. Entonces, pasemos. Todo bien. Pasemos a los cálculos previos. Primero, vamos a calcular la masa de la solución de la mesa 1. Acá hicimos, se puede decir, dos experiencias, ¿no? O bueno, dos diferentes. Uno a 27 grados centígrados y el otro a 50 grados centígrados. Bueno, calculemos la masa de la mesa 1, se puede decir, al 27 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Voy a reemplazar en la fórmula. ¿En qué fórmula? En la fórmula que tengo acá, que ya la he desglosado. Yo voy a reemplazar los datos en esta fórmula. Y así obtengo la masa de la solución de la mesa 1, la que es a 27 grados centígrados. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular la masa de la solución de la mesa 2, ¿no? En la mesa 2, se está haciendo a 50 grados centígrados, ¿no? Y acá tengo los datos. ¿Qué es lo que hago? Es reemplazar en esta fórmula. Y así obtengo la masa de la solución. Esta es a 27 grados centígrados. Y esta acá, la que es a 50 grados centígrados. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo voy a calcular la masa del cloruro de sodio o la masa del soluto de la mesa 1. La mesa 1 es la que tiene a 27 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Yo voy a reemplazar lo que tengo en esta fórmula. Esta fórmula ya la hemos desglosado, así que la voy a reemplazar acá. Y ya tengo los datos. Al reemplazar, voy a obtener la masa de qué? Del cloruro de sodio, ¿no? Esto lo voy a poner de color verde, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo voy a calcular la masa del cloruro de sodio o del soluto de la mesa 2, ¿no? La que es a 50 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que hago? Es lo mismo. Voy a reemplazar en esta fórmula, ¿pero con qué? Con los datos de la mesa 2 que se encuentra en esta columna acá. Voy a reemplazar y me sale el valor de 0.37 tanto. Ahora, ya tengo la masa del soluto, del cloruro de sodio. ¿Qué voy a calcular? Voy a calcular la masa del solvente o del disolvente, ¿no? O la masa del agua, se podría decir. ¿Cómo calculo eso? Con esta fórmula de acá, ya. La parte acá, si ustedes ven, ya le hemos desglosado la fórmula. Voy a reemplazar en esta fórmula. Así que pongo la... Pongo calculando la masa del agua de la mesa 1. Y acá voy a reemplazar los datos. Y una vez que reemplazo los datos, así voy a obtener la masa del agua de la mesa 1. Es decir, de la mesa que tiene a 27 grados centígrados. Ahora vayamos a la masa del agua de la mesa 2, que tiene a 50 grados centígrados. ¿Cómo hago eso? Eso voy a hacer con la fórmula acá. Voy a reemplazar los datos a esta fórmula que ya yo la acomodé. Entonces, reemplazando los datos, me da este valor de 1.05. Y así obtengo la masa del agua. Ahora pregunto, ¿se acuerdan qué hicimos en el fundamento teórico? Hemos visto dos formas de cómo calcular la solubilidad, ¿no? ¿Alguien se acuerda cuál era la fórmula de la relación? ¿Cuál era la relación que había? ¿Alguien se acuerda? Esa que dice gramos de soluto sobre 100 gramos de solvente. Exactamente. Esa es una relación que me dice que los gramos de soluto es igual a 100 gramos de solvente. Esa es la relación de solubilidad, ¿no? Y la puse acá. La solubilidad son gramos de cloruro de sodio sobre 100 gramos de agua. ¿Qué es lo que hago acá, digamos? Si voy a ocupar la relación, una regla de tres simple. Bueno, yo tengo acá, ¿qué tengo acá en verde? Tengo la masa del cloruro de sodio, ¿no? ¿Y qué tengo aparte? La masa del agua. ¿Qué es lo que haría para hacer una relación? Yo voy a decir lo siguiente. Voy a decir que 0.3120 gramos de cloruro de sodio, ¿esto se disuelve en cuánto? En 0.86 gramos de agua. ¿Hasta ahí todo correcto? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Hasta acá van entendiendo o no? Sí, se entiende. Perfecto. Pero la relación, ¿qué me dicen? Aquí es igual a solubilidad. La solubilidad era igual, a ver. La solubilidad era igual a gramos de soluto, ¿sobre qué? Sobre 100 gramos de agua, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer acá en mi regla de tres simple? ¿Qué es lo que haría acá? Bueno, yo dije la relación que 0.31 es igual a 0.86 gramos de agua. Acá voy a poner yo que 100 gramos de agua. A ver. 100 gramos de agua me produce X cantidad de cloruro de sodio. Entonces, ¿cómo hago ese cálculo? Alguien, por favor, calcule cuánto vale X. Y ese valor de X va a ser la solubilidad. Esa es la manera de hacerlo por las relaciones. Si alguien lo puede calcular, ¿cuánto vale X de esta regla de tres? 36,1529. 36,1529, ¿no? Perfecto. ¿Qué es lo que hizo el compañero para sacar la X? Multiplicó 100, ¿por cuánto? Por 0.312. ¿Y sobre qué lo dividió? Lo dividió sobre 0.86. Es una regla de tres simples, ¿no? Y efectivamente, a ver, sale eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que digo? La solubilidad a 27 grados centígrados, ¿de cuánto es? De 36.15 tanto. Esta es la solubilidad. Ahora voy a hacer, ocupando la relación, la solubilidad a 50 grados centígrados. ¿Cómo haría eso? A ver, alguien que me pueda explicar, o alguien que quiera participar. ¿Cómo calcula la solubilidad a 50 grados centígrados? El compañero Angulo, a ver, preguntémosle, ¿cómo haría usted la solubilidad? ¿Cómo va a relacionar acá, para sacar la 50 grados centígrados? ¿Por la ecuación de los... También podemos ver por la ecuación, pero hagámosla por las relaciones. Después vamos a ver por la ecuación y le voy a demostrar que sale lo mismo. Yo digo lo siguiente, que 0.37 gramos, ¿cuánto me produce? Esto es producido cuando tengo 1.05 gramos de agua. Ahora acá lo que voy a hacer, lo siguiente, como hice acá, voy a relacionar. Digo que 100 gramos de agua me produce X cantidad de cloruro de sodio. Hago una regla de tres simple, como hice acá, y el valor de la solubilidad me dio 35,4989. Hasta acá, ¿alguna duda que tengas sobre estos cálculos que hicimos? ¿Está claro qué parte no entendieron, qué fórmula no se entendió, para volverlo a explicar? ¿Está todo claro? Perfecto. Ahora vamos a hacer la prueba, como les dije, con la fórmula, para que puedan comprobar que sí es cierto que puedo ocupar la fórmula, y no siempre la regla de tres simple, ¿no? Entonces, acá veamos una cosa. La solubilidad a 27 grados centígrados, ¿de cuánto es? Es de 36,15, ¿no? Ya. Ahora la solubilidad a 50 grados centígrados, ¿de cuánto es? De 35,49. Y acá viene la pregunta del millón, digamos, la pregunta. ¿Por qué acá la solubilidad? ¿Por qué cuando subo la temperatura voy a obtener una menor solubilidad? Entonces, me pongo a pensar, a ver, si yo cuando preparo mi café, digamos, si agarro un vaso de agua fría, y voy a meter, no sé, pónganle dos cucharadas de azúcar, y al diluir eso con la cuchara, ¿qué es lo que pasa? O sea, va a tardar más en diluirse, ¿no? Pero yo, al hacer mi café caliente, bien caliente, y cuando le eche las dos cucharadas de azúcar, ¿qué es lo que pasa? ¿Se va a diluir rápido o lento? Rápido, ¿no? Esa se va a diluir mientras existe mayor temperatura, ¿no? Ahora, la teoría me dice lo siguiente. La teoría me dice que si es mayor la temperatura, la solubilidad debe ser mayor, digamos. Pero, ¿qué pasó acá, digamos? Yo miro y digo, ¿qué es lo que pasó, digamos? ¿Por qué acá, en vez de subir, si subía la temperatura, ha bajado la solubilidad? Ahora, esto pasó, puede ser por muchos factores, ¿no? Hemos visto en el laboratorio número 5, con Limer han visto el rendimiento, ¿no? Nunca nada es al 100% con rendimiento, ¿no? O sea, que nunca ni un cálculo experimental va a ser igual a un cálculo teórico. Este cálculo que hicimos acá sería como experimental, ¿no? ¿Por qué? Porque por ahí yo pesé mal la cápsula, por ahí, no sé, notaré la balanza, por ahí existe un montón de factores, ¿no? Un factor puede ser lo siguiente, ¿no? ¿Se acuerdan que en el crisol, no es, poníamos la solución, no es, en el video, y después lo calentábamos en la hornilla, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo lo calenté, como dijo el video, no lo calenté lentamente, lo calenté rápidamente para terminar el laboratorio, ¿no? Existe un margen de error, ¿de, amor? ¿Qué puede pasar aparte? ¿Qué pasa si yo lo calenté, pero sí había por ahí un poquito de solución, no se ha evaporado por completo el agua? Existe, puede que existe ese error, ¿de, amor? Pero ahorita no lo puedo saber porque yo no lo hice esa experiencia, ¿no? Yo lo vi en el video y estoy trabajando con los datos que saqué del video, ¿no? Y puede existir así un montón de factores que por lo cual la experiencia me salió mal, ¿de, amor? Porque por teoría debió salirme acá por lo menos, aunque sea 37 y puedo decir que está bien, ¿de, amor? Entonces, esto es para que ustedes se den cuenta que la teoría nunca va a ser igual a la práctica, ¿no? Ningún cálculo teórico va a ser igual a un cálculo que hagamos en la práctica. Más que todo es por eso. Y ahora vamos a hacerlo con la fórmula. Voy a dejar de... Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Vamos a demostrar con la fórmula que esto sí cumple, ¿no? Entonces, vamos a ir acá arriba. ¿Y se acuerdan cuál era la fórmula? La fórmula era la siguiente. Solubilidad era igual a la masa del soluto o la masa del sal sobre la masa del disolvente o del agua multiplicado por 100. Esta fórmula la voy a copiar y la voy a poner en la parte de acá, ¿ya? Así que ponemos hasta acá y esto lo voy a poner en la parte de acá. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer, digamos? Lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Acá voy a acomodarlo un poquito. Esto lo voy a poner de color negro y acá la voy a adecuar la fórmula. A ver, busquemos insertar ecuación. Qué raro. Vamos a diseño y acá busquemos esto. Voy a poner que la solubilidad... Pongamos primero a 27 grados centígrados. Acá pongamos 27 grados centígrados. Perfecto. Ahora, de acá, ¿cuánto es la masa del soluto o la masa del sal o del cloruro de sodio a 27 grados centígrados? Yo esto ya lo calculé. Lo calculé en la parte de acá. Entonces, ¿cuál es la masa del cloruro de sodio a 27 grados centígrados? 27 grados centígrados, si lo ven acá, era la mesa 1, ¿no? ¿Qué es lo que hago acá? Voy a copiar esta masa. La voy a copiar y la voy a poner en la parte de acá. Ahora, dice sobre la masa del solvente o disolvente o del agua. Ahora, ¿cuál es la masa del agua a 27 grados centígrados? ¿Esta es la columna a 27 grados centígrados de la mesa 1? Perfecto. Cero como tanto. Así que esto lo voy a copiar. Y lo voy a poner en la parte de acá. Ahora, por favor, si ustedes pueden hacer este cálculo, esta fórmula, ¿cuánto les sale? 36.1529. 36.15. 0.36. 0.36. Multiplíqueme por sí. 36,15. 36,15. Pero dícteme una más décima de más. Para que trajemos con cuatro décimas. 36,1529. 1529. Perfecto. 15,29. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a comparar con la fórmula de la deducción, con la relación. ¿Y cuánto es el valor de acá? Sale igual. Sale igual, ¿no? Entonces, yo puedo ocupar, como les dije, la relación de esto. O puedo ocupar la fórmula de la solubilidad. Va a salir siempre igual, digamos. Y ahora hagámoslo para el 50 grados centígrados que estamos haciendo acá. Voy a copiar esto lo mismo. Lo voy a poner acá. Y van a ver que en el tema de soluciones podemos ocupar fórmula. O también podemos ocupar relaciones, factor de conversión. Es increíble, sinceramente. Yo cuando pasé la materia sabía hacer netamente pura fórmula. Ya cuando quise ser auxiliar, tuve que aprender a la fuerza, ocupar la relación y ocupar, digamos, los factor de conversión. Pero existen mil maneras de cómo hacer soluciones. Ahora, acá vamos a cambiar los datos. Acá pongamos entonces la masa del soluto a 50 grados centígrados. Va a ser diferente a la masa del solvente a 50 grados centígrados. Voy a ver acá en la mesa 2. Lo hicimos a 50 grados centígrados. ¿Cuál es la masa del cloruro de sodio o la masa del soluto? Es la que se encuentra acá ya. Así que esto voy a copiar. Y lo voy a poner en la parte de acá. Y acá abajo voy a poner la masa del solvente. La masa del solvente, ¿de cuánto era? Era de este valor de acá. Y ahora voy a reemplazar en la parte de acá. Y esto, si lo calculan, me dicen, por favor, ¿cuánto le sale el valor con cuatro decimales? 35,4989. A ver, 35,4989. Y si vemos acá, sale el mismo valor. Yo puedo ocupar la regla de tres, hacer una relación. O si no, también puedo ocupar la fórmula que me sale lo mismo. No varía en nada. Me sale el mismo resultado. Así que con esto está comprobado que ustedes pueden ocupar la relación o van a ocupar la fórmula. Ustedes vean la manera más adecuada que ustedes puedan aprender mejor. No siempre uno aprende con la relación. Ahora, no todos aprenden con la fórmula. Es depende del gusto que dicen. Como van a ser. Pero esta es la manera como calculamos la solubilidad. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Cómo hicimos algún cálculo? Ya sea por la relación o ya sea por la fórmula. ¿Está todo claro? Está todo claro. Ya. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que hagan en su informe? Como les dije, en su informe. He visto algunos informes, sinceramente, que hemos hecho acá muchos cálculos. Yo les dejo esa parte acá en blanco. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a rellenar, ¿no? La masa es la solución acá para la mesa uno. ¿De cuánto es? La tengo acá. Lo que hago es voy a copiar esto. Lo voy a poner acá. Como les dije, voy a copiar igual ese procedimiento, ¿no? He visto algunos informes que ustedes solo me han presentado esto, ¿no? La tabla de tabulación, ¿no? O algunos han copiado tal cual el PDF. Esto lo han dejado así en blanco, ¿no? Así que, por favor, relléname su tabla, ¿no? No lo dejen así en blanco. Y tampoco me presenta solo esto. Presénteme con los cálculos, ¿no? ¿Y qué nos falta ahorita? O sea, ¿cuál fue el objetivo de este laboratorio? El objetivo fue sacar la solubilidad, ¿y qué más? Y construir una tabla, ¿no? Y ahorita vamos a construir la tabla. Así que pongamos eso acá. Y voy a poner forma de presentación. Y ahora, lo siguiente. Ahora, yo lo que voy a hacer, voy a graficar, voy a graficar esto en función a la solubilidad con la temperatura. Solubilidad se encuentra acá arriba. A ver. Se encuentra acá la solubilidad. Y acá obtengo las temperaturas, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Voy a poner, la primera solubilidad salió, ¿a qué temperatura? A 27 grados centígrados. Que ya la tengo acá. ¿Y la solubilidad de cuánto era? La solubilidad se encontraba por lo menos por treinta y tanto, ¿no? Yo creo que era treinta y seis, si no recuerdo. Estaba por ahí. Entonces, lo que hago es graficar. La otra solubilidad de la mesa dos, ¿de cuánto era? Era a cincuenta grados centígrados. ¿Y cuánto me daba esa solubilidad? Me daba, me acuerdo, algo de treinta y cinco. Era menor, ¿no? Así que se encuentra un poquito abajo de esta. Un poquito. Y esta es la gráfica, ¿no? Esta solubilidad acá de color rojo era a veintisiete grados centígrados. Y la solubilidad acá con negro, la que se encuentra abajo, era a cincuenta grados centígrados. Y acá tengo los dos valores. Y esta es la manera como van a graficar ustedes cuando les pido una gráfica solubilidad versus temperatura. Por teoría, por teoría, cuando hagamos ejercicio van a ver que siempre va a ser algo así. Mayor solubilidad y mayor temperatura. Va a ir esto ascendiendo como una curva recta. Algo así es por la teoría, ¿no? Pero estos datos de acá fueron sacados con la práctica. Como les dije, podíamos haber cometido mil errores en la práctica y por eso me salió un resultado más abajo. Es por eso. Y con esto hemos concluido este laboratorio número siete. Ahora voy a parar de grabar. Gracias.